visitamos en la mañana de hoy el liceo don pepe álvarez donde contactamos que se dio a un 100% el llamado de la adp de no participar en la clase presenciales sin embargo tratamos de hablar con la directora regional de educación sin embargo esta está en una reunión virtual el liceo don pepe álvarez donde nos encontramos en este momento no hay alumnos y pocos docentes aunque nos informaron que la mañana de hoy bien temprano estaban la gran mayoría de ellos de primera que siempre está de primerísima dándole seguimiento a esto que está aconteciendo con la educación en nuestro país sean carlos en la cámara yo soy antoni lópez gracias por estar con nosotros